Después que el tiempo carga Después que el tiempo monta en rayos láser Los precios galopantes de las cosas Y la crisis, el paro y tantas modas Que tienen a la gente recelosa Después que el tiempo ya se va encargando De causar bajas en nuestras familias Y renovar, no siempre dulcemente Nuestras mujeres y nuestras amigas La más firme alianza de la música La admiración común y titular Y lo bueno que un día hicimos juntos Queridos compañeros, quedarán Queridos compañeros, quedarán Queridos compañeros 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 Queridos compañeros